7 de la mañana, 39 minutos, vea usted a esta hora ya se está reportando incidentes en el tránsito. Dos motoristas colisionan, lo cual ya está dejando estragos no solamente en el tránsito, sino también personas heridas. Según se da a conocer, esta colisión entre dos motoristas deja a una persona gravemente herida que ha sido trasladada por bomberos departamentales. Esto es en el kilómetro 20.5 de la CA9 al norte. El tránsito en estos momentos en el área de Villanueva, según se reporta, está obstaculizando en pequeña parte. Tenemos las imágenes, según se sabe, que en algún momento la complicación se pudo haber originado debido a que uno de ellos iba a excesiva velocidad. Le costó frenar precisamente por lo mojado del asfalto. Aquí tenemos ya las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción del momento justo cuando están brindándole la atención necesaria. Así que dos motoristas colisionan hace algunos instantes, colisionan hasta algunos instantes en el kilómetro 20 de la 20.5 de la CA9 al norte. El tránsito en estos momentos pues está fluyendo. Solamente se sabe que tienen golpes los dos motoristas. Están en espera de las autoridades para iniciar el protocolo correspondiente. Actualmente lo vote. Actualmente lo vote. Actualmente lo vote, lajen de hacer o después de nuestras fonctions sep 구매.